... de ahí el indicado, o siempre, que permanentemente estamos adentro, siempre hay un consultor en el hospital, rodeando a la doctora Quintana para colaborar con él, y tanto, tanto, tanto compromiso que tiene, tanto, que si no se ponga, y aquí, por ejemplo, puede pasar a todos, también en el taller o en el correo, entonces, si está uno de las comisiones de apoyo, trabajando continuamente, todo el día, es algo diferente, entonces, ¿tú ahora cómo se va a funcionar? ¿Cómo se va a funcionar? Ah, eso es lo que se va a funcionar, porque la señora, como mujer, es muy emocionada, si no, sobre qué, va ahí, dice, va y habla, como ejemplo, y dice que, también, está muy emocionado, y 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 está muy emocionado,